¡Suscríbete al canal! La selección goleadora de nuestro bancón, los guerreros de Perú y con producciones Salazar. ¿Dónde está Márcio Salazar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Esto sí es vida! ¡Esto sí es vida! Desde que te conocí, vivo enamorado de ti. ¡Cantemos fuerte! ¡Escucho, escucho! Desde que te conocí, vivo enamorado de ti. Tu sonrisa me encanta, tus ojitos me gustan. Cada vez que me miras, enloquecido estoy. De su sonrisa me encanta, tus ojitos me gustan. ¿Dónde está Márcio Salazar? Cada vez que me miras, enloquecido estoy. ¡Arriba recta silva! Que tienes tus ojos, que tienes un grata. Esa sonrisa que tienes. Te amo, mujer. ¡Te amo! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? A ver, a ver. ¡Solteras arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteras arriba! ¡Ey! 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 ¡Que siga la jarana! Los días paso pensando, las noches sueño contigo. ¡Oye tu vida! Los días paso pensando, las noches sueño contigo. ¡Bubita cazador! Imagino tu rostro acariciándome. ¡Pásame la cerveza! Tu cuerpo junto al mío, que lindo eres mi amor. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! ¡Ey! Imagino tu rostro acariciándome. Tu cuerpo junto al mío, que lindo eres mi amor. ¡Ey! 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 ¡Arma! ¡Vaya! ¡Para Montreo! ¡Para Mamá! ¡Raúl Salazar! ¡Al mayor globo 2014! ¡Martín Guayra Guamá! ¡Ey! 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 ¡Va de Pumita, Felipe, Romero, Eugenio, Guzmán, Guzmán, Guzmán y Osefio! ¡Para el soldero y la china de Ritza, Beliziana, Edna, Silvia y Roxana! ¡Ahora cómo baila el Pumita! ¡Vamos a ver! ¡Mira cómo baila el Pumita! ¡Mira cómo baila el Pumita! ¡Mira cómo baila el Pumita! ¡Ese pasito ras-tas-tas! ¡Ese pasito ras-tas-tas-tas! ¡Ras-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas! ¡Buenos hoy! ¡Para mis amigos de Castilla Paca! ¿Dónde están? ¡Para los amigos de Magdalena, Cárdenas, Guzmán, Guzmán! ¡Este es Pumita! ¡Casador! ¿Dónde están, amigo Taipe? ¡La gente choca! ¡Ya pe, batería! ¿Dónde están, mis amigos de Choca? Tranquilos, muchachos, ¿ah? Gracias. Gracias.